De los bambinos de Guayaquil para todos los continentes, ¡ahí va! Una palomita en mi corazón, una palomita en mi corazón Y sos un hídito nido de ilusión, y sos un hídito nido de ilusión Esa palomita conmigo creció, yo le di abrigo y le di amor Vino un palomo y se la llevó, y dejó un vacío de pena y dolor Vino un palomo y se la llevó, y dejó un vacío de pena y dolor Ay mi palomita, ¿dónde volará? Quiere su piquito, trigo le dará Ay mi palomita, ¿dónde volará? Quiere su piquito, trigo le dará Como está de triste la vegetación, cuando por las plumas no se asoma el sol Así está mi vida llena de dolor, así está mi pecho llorando por vos Así está mi vida llena de dolor, así está mi pecho llorando por vos Ave María, que sabor, escúchese mapito Ahí viene, papa Colombia, palu, palamá, escúchalo Y se va la palomita